¿Qué es un drogadicto y un alcohólico? ¿Por qué? Por un arranque de lo que era. Estando en la clínica, en una de las ocasiones que tenemos una terapia de grupo, nos contó uno de los internos que él estaba en la cocina echándose unos pistos, metiéndose un perico. Tenían, estaban fumando coca también, tenían como tres días en la cocina, cocinando coca. O sea, ¿qué es cocinar coca? Bueno, pues que lo pones en la cuchara con el agua destilada y que pones el bicarbonato y el perico, entonces lo cocinas y se vuelve crack y te lo fumas en forma de piedra, en una pipa, en una lata de cerveza. Eso es cocinar coca, lo que le dicen en el crack. Tenían tres días así. Entonces uno de ellos ve entrar a la cocina una araña gigante en el tercer día, en el alucine. Entonces él agarra un bate y mata a la araña gigante. Al siguiente día despiertan de su loquera, se les sacaba la droga, se quedaban dormidos y se da cuenta que mató a su hija a batazos. Él alucinó que era una araña y mató a su hija a batazos. Para que te des una idea de hasta dónde llega la loquera. Y dices, no, yo la controlo. Va a ser leve, va a ser poquito. No es cierto. La droga es progresiva. No para. Jamás le ganas tú a la droga. Siempre te gana a ti.